José del Guaviare, Ramón Guevara, alcalde, buenos días, bienvenido a la información y lo hemos llamado, pues, precisamente para conocer qué garantías desde el municipio en temas de seguridad se están dando para realizar estos escrutinios en paz y en tranquilidad. Buen día, alcalde. Muy buenos días, un saludo especial a todos los radios. Bueno, decirles que desde la semana pasada nosotros instalamos un PMU donde están las fuerzas militares, la Policía Nacional, el Ejército Nacional, la Fiscalía, Defensoría del Pueblo y hemos estado atentos a cada una de las manifestaciones, eventualidades que han venido pasando, pero que hoy, gracias a Dios, San José de Guaviare tuvo unas elecciones que transcurrieron en Santa Paz y hoy, desafortunadamente, pues, hay unas personas que no están de acuerdo con ese resultado, pero decirles a la ciudadanía que nuestra Policía Nacional, nuestro Ejército Nacional, agradecerle al Coronel Obando, Alessandro Obando, que desde anoche mismo me llamó y me dice que tienen todo controlado el mensaje a nuestra comunidad, hay que aceptar hoy, pues, de que ya hay un nuevo alcalde, que el pueblo eligió, que, por supuesto, yo escuchaba a Marantua Cero de la intervención del ciudadano y, pues, sí, hay unos errores en los 14, pero, pues, como todo, los seres humanos se equivocan, pero hoy están haciendo, hay testigos electorales, están los claveros de la alcaldía y que están ratificando y están revisando todas las mesas y, pues, si hay alguna anomalía, si hay alguna necesidad de que una persona no sea de acuerdo, pues, allí va a tener la oportunidad de revisar cada una de estas mesas. Sí, alcalde lo manifestó muy temprano el delegado de la Registraduría Nacional del Estado Civil, el doctor Jorge Eider Molina, precisamente, pues, haciendo esas aclaraciones y manifestando que si había algún error, son humanos quienes ejercen esta tarea de ser precisamente los jurados, ¿verdad?, pues, en este proceso de reconteo, ahí es donde precisamente se curan todos estos errores, no es un solo proceso, son varios procesos para poder dar ya los resultados finales en este ejercicio. Alcalde, ¿podemos decirle a la comunidad en el municipio de San José del Guaviare que tiene las garantías para todo este ejercicio en orden público, de manera tranquila, que no se van a presentar, pues, hechos que lamentar en el municipio? Bueno, una vez más, está instalado un PMU, agradecerle a cada hombre de nuestra Policía Nacional, del Ejército Nacional, que desde anoche mismo tomaron acciones y que hoy está custodiado todo lo que tiene que ver el Colegio de la CDR, la Registraduría Nacional y, pues, que hoy ya se calmaron un poco, pues, los ciudadanos. Yo entiendo la emoción, ese apasionamiento que tienen, pero hoy me digo, hay que aceptar la derrota, hay que aceptar que el pueblo tomó una decisión democrática y que, pues, llamado a la tolerancia y, nuevamente, la Policía Nacional, nuestra fuerza pública, hoy está garantizando el orden y, pues, esperamos que no se vaya a salir esto de las manos, como decimos, y, pues, ahí estamos atentos a si hay necesidades de fortalecer más con pie de fuerza y, pues, si llegaba el caso, se saliera de esto a un extremo, estaríamos siéndonos a un toque de queda, que creo que no es conveniente para nadie. Entonces, hago el llamado a los ciudadanos y que hoy ya amanecieron más calmados, que si llegamos de esa manera, que si tienen que ir a reclamar algo, vayan allí a la CDR, los testigos electorales que tiene cada uno de sus candidatos para que exijan y que realmente se hagan las cosas por el camino que es. Alcalde, ¿quiénes están ejerciendo como claveros en este proceso? Los claveros son las personas que tienen, pues, las diferentes llaves para garantizar que, obviamente, no haya manipulación. Bueno, de parte de la alcaldía municipal está el clavero del ingeniero Víctor Manuel Echeverría, está también, tenemos allí a Mariluso Valle, por supuesto, yo como alcalde de autoridad de este municipio soy el clavero principal, he estado en constante comunicación con nuestra registradora y con cada uno de los que están allí, van hasta ahora en la mesa en nueve, imagínense, de ciento veinticuatro mesas que hay en el municipio, doscientas cincuenta y cuatro en el departamento. Entonces, pues, estamos iniciando un ejercicio. Como le digo, si alguien tiene algún reclamo, porque en la registraduría nacional están todos los E14 ya montados, en plataforma, pues, allí puede ir con todo el derecho de ir a reclamar y a solicitar de que revisen cada una de estas mesas y ese ejercicio que se está haciendo. Alcalde, sabemos que aquí las cabezas visibles, pues, son aquellas personas que ejercieron como candidatos. Ese llamado es a ellos también, pues, para que hablen con ese grupo de personas que les colaboraron, pues, para que también actúen con mucha prudencia y con mucha calma frente, pues, a todo esto y que no se dejen llevar por las emociones. Bueno, sí, la verdad, pues, yo creo que hoy nuestros candidatos elegidos y no elegidos siguen generando un liderazgo en cada uno de sus amigos, pregoneros. Ese llamado a que llamen a la calma, a la tolerancia y que, pues, esperemos que realmente termine el ejercicio que están haciendo cada uno de los testigos, cada una de las instituciones que hacen parte de esta elección. Alcalde Ramón Guevara, muchísimas gracias, muy amable. Vamos a estar, entonces, muy pendientes de alguna información que salga de ese PMU. Juan Carlos, ya que me llamaron, quiero que me regalen un espacio en menos de un minuto. Aprovecho, hoy es un día muy especial para nuestros niños y niñas de San José, Guayare y de Colombia. Hoy, por tercer año, vamos a celebrar el día Halloween a partir de las dos y media de la tarde en nuestro parque central de la Constitución, el parque más bonito de Colombia, orgullosamente lo digo. Vamos a tener aquí una tarde de aventuras, de disfraces, de dulces, de bicicletas, de sorpresas, de invitarnos a las familias a que nos acompañen como siempre y que aprovechen este hermoso día que Dios nos ha regalado para que compartamos en familia. Se va a premiar el de mejor disfraz, el disfraz más creativo, el disfraz con reciclaje, la familia que vaya más disfrazada y muchos premios y sorpresas habrán este día, especialmente para nuestros niños y niñas de San José de Guayare. Es la invitación que hace la alcaldía, agradezco a mis secretarios, a cada uno de los contratistas que se han puesto la camiseta para brindar un día espectacular a las familias y niños de San José. Alcalde, muchísimas gracias. Alcalde Ramón Guevara, muchas gracias, muy amable. Esperamos que le vaya muy bien en el evento. Siete de la mañana, cincuenta y seis minutos y a esta hora...